en un artículo sobre la unión europea leo la siguiente frase la unión europea debe decidir si da un empujón a las reformas institucionales para hacer la unión económica y monetaria más sensible o si se debe acabar con ella la unión económica y monetaria más sensible esto en español no suena bien porque es sensible en español significa que tiene sensibilidad probablemente esta palabra este término sensible aquí parta del inglés de ese sensible en inglés que significa sensato o prudente y digo yo que tiene más sentido que cuando sala de política económica monetaria se hable de sensatez o de prudencia más que de sensibilidad por eso creemos que es un falso amigo